Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Hoy tenemos con nosotros a Carlos Izquierdo. Carlos, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación a esta entrevista y estamos muy contentos, yo personalmente, de entrevistarte sobre un tema tan chulo y tan a la orden del día, que es sobre la autoestima. Así que muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Lo primero, gracias a ti, Andrea, por estar aquí. A mí me encantan estos encuentros donde se puede compartir un poco pues toda esa problemática que, como tú bien dices, está a la orden del día y nos toca un poco a todos. Incluso a veces un poco en expreso, como en este tema que, bueno, un pequeño spoiler o avance sobre el tema de la autoestima antes de empezar. Yo, esto hay que cogerlo con pinzas, no es una verdad así monolítica, pero yo estoy un poco en contra de este concepto. Y ya, ya lo veremos. Bueno, Carlos. Que no significa que esté en contra, pero bueno, ahora explicaré. Vale, pues Carlos Izquierdo es psicólogo valenciano con formación en psicoterapia gestal y terapias de tercera generación, como la terapia cognitiva, basada en el Mindfulness. Actualmente desarrolla su actividad profesional en la rama de la formación y asesoría, formando y ayudando a profesionales, empresas y emprendedores de diversos sectores a mejorar su rendimiento y sus habilidades. Si te parece, Carlos, empezamos. Yo te lanzo una pregunta general, que es, pues eso, ¿qué es la autoestima o qué componente es la autoestima en general? Y si te parece, pues tú puedes empezar a desarrollar un poco lo que consideras que es importante que la gente sepa sobre autoestima. Muy bien. Pues mira, sí, paso a explicar un poco a qué me refiero yo con esta aseveración que igual me gana algún enemigo. Sí, un poco. No, a ver. En relación a la autoestima, yo voy a aprovechar este paréntesis que he hecho así, en esta digresión, para devolverte un poco a ti la pregunta, entre comillas. Quiero decir, si tú, por ejemplo, a día de hoy sales a la calle o hablas con tus amigos, tu familia, incluso tus vecinos, todo el mundo tiene una idea de lo que es la autoestima a día de hoy, ¿verdad? Tú crees que puedes salir fuera a la calle y decir, güey, tú qué... Mucha gente habla de la autoestima y dicen, ay, es que tengo baja autoestima, tengo alta autoestima, ¿verdad? Así es. Seguramente te ha pasado, ¿no? O sea, te ha pasado con tus amistades o contigo mismo, lo que sea. Contigo mismo. Entonces, todos tenemos una idea, pero esa idea yo muchas veces me planteo, porque como asiduo lector, que ha sido toda la vida, ¿no? En diversos temas psicológicos, también en la literatura de autoayuda, que yo creo que ha hecho mucho daño en algunas cosas, ¿no? Por una mala información o una mala comprensión de algunas cosas a la hora de enseñarla a la población en general. A cuestión de la autoestima, yo creo que hay un concepto clave que no se menciona tanto, que la gente tiene menos control, que es el tema del autoconcepto. Que bueno, los que nos dedicamos evidentemente al sector psicológico sí que lo manejamos más, pero el resto no. Y me explico por qué para mí es fundamental. Porque la autoestima, la autoestima, para mi gusto, si cogemos el eje del ser humano, lo podemos dividir en varios componentes fundamentales, dentro de lo que es las grandes ramas de la salud, que es el cuerpo, la mente, y yo también mencionaría la parte espiritual y, evidentemente, la parte emocional, ¿no? Entonces, la autoestima, para mí, es una manifestación de la salud emocional. Pero, para mi forma de entender o con la gente con la que yo trabajo estos temas, la autoestima es una consecuencia. ¿Una consecuencia de qué? Pues del reino de lo mental, o el autoconcepto, para lo que es la construcción de ella. Me explico. El tema del autoconcepto, realmente, ¿qué es esto del autoconcepto? Un poco, también, para no estar aquí hablando así de conceptos periféricos y que todo el mundo sepa un poco de qué va el tema. El autoconcepto, a diferencia de la autoestima, el autoconcepto se refiere un poco a todas esas creencias sumergidas, o no tan sumergidas, porque puede estar en el tarono del subconsciente o no, sobre quiénes somos, por qué hacemos lo que hacemos, con qué ideología política, religiosa nos identificamos, etcétera. Todas esas etiquetas son una especie de cajón que tiene nuestro nombre. Pegamos nuestro nombre y dice, todo esto es Carlos o Andrea, todo esto es quiénes somos. Y eso condiciona mucho, luego, a posteriori, la construcción de la subsodicha autoestima. Por ejemplo, a mí me gusta hablar mucho, yo pongo este ejemplo mucho, que es el ejemplo del tenista. Autoestima. Sentimos que tenemos alta o baja, que estamos a gusto con nosotros mismos, que nos queremos, que nos valoramos, que es otro como otro cajón también, que agrupa muchas cosas, también agrupa muchas cosas en el tema del autoestima. Y, por ejemplo, ahora imagínate, Andrea, esto te lo lanzo a ti, que tú eres, ahora eres tenista profesional, ¿vale? Ya no soy psicóloga, ahora soy tenista. Bueno, puede ser las dos cosas, ¿no? Sí, también es verdad. Es como no admite esta pluralidad. Y tú tienes un entrenamiento en el que tienes que, una de estas máquinas que te lanzan pelotas, de estas que, para tú practicar el servicio, y tú tienes diez oportunidades, ¿vale? Y tú tienes una concepción de profesional, ¿no? De que eres una buena tenista. Pero ahora resulta que en estos diez lanzamientos tú fallas los diez. Los fallas todos. ¿Cómo crees que te sentirías en ese caso? Hombre, pues supongo que me sentiría bastante, pues eso, frustrada, ¿no? De que no he podido... A ver, yo a lo mejor no, pero me imagino en esa situación, ¿no? A otra persona, o yo incluso, sí, que pensaría, jolín, es que no le he dado ni una, ¿no? O sea, ni siquiera a uno. Entonces, digamos que podrías poner en tela de juicio, en este caso hipotético, tu propia competencia. Exacto, sí, mi profesionalidad en ese ámbito, sí. Claro. Pero esto, este caso es muy útil para ejemplificar lo que quiero decir y es que la autoestima, a diferencia de lo que piensa mucha gente, la autoestima es un constructo dinámico. Es algo que está todo el rato en constante cambio, al igual que todas nuestras emociones, ¿no? Porque evidentemente es una manifestación emocional. La gente habla mucho y es algo que veo constantemente, de no, es que la autoestima o se tiene o no se tiene, ¿no? Hay personas que tienen una confianza y que siempre están súper seguras de sí mismas y yo creo que esto hay que desmitificarlo ya. O sea, esto es una mentira monumental porque todos tenemos campos de competencia o de fe que no nos planteamos y que nos exceden a veces porque seguro y ahora una vez más te puedo, por ejemplo, porque estamos aquí en conversación y me aprovecho como un bellaco y es que, por ejemplo, seguro que tú hay cosas en los que que haces de forma prácticamente automática en los cuales no te planteas en absoluto tu propia competencia, ¿verdad? Por ejemplo, yo qué sé, algo tan sencillo como tener la habilidad de utilizar tu móvil, tu teléfono móvil. Pues, son cosas que tienes una competencia elevada que no te lo planteas, no es algo que te cause dudas, pero probablemente si se lo preguntamos ahora a nuestros padres o a nuestros abuelos, pues, probablemente le cause muchas emociones negativas por su relación con la tecnología, etc. Y esto tiene mucho que ver con la autoestima, que la autoestima es una manifestación emocional y sube y baja en relación y volviendo al ejemplo del tenista que acabo de poner, varía mucho en cuestión de la representación que estamos viviendo en este momento y las interpretaciones que hacemos del momento presente. Porque si tú ahora fallas 10, 10 saques siendo un tenista profesional en algo que es una actividad diaria, digamos, de estos profesionales, pues, probablemente tus emociones positivas bajen, pero es algo natural. Es algo natural y no significa que tu autoestima esté baja, significa que está en relación con el entorno, con el contexto, con el presente. y aquí es donde creo que es importante volver al tema del autoconcepto. El autoconcepto es un constructo que va a facilitar que tengas una autoestima más alta o más baja así de, por lo menos a nivel de media, de tendencia. Porque si tu autoconcepto es como de una persona competente, de una persona capaz, una persona que se percibe con valor, con fuerza y tal, aunque tengas errores o fallos o el contexto, digamos, afecte a tu estado emocional en un sentido negativo, con una mayor facilidad podrás volver a tu estado neutro, que tu estado neutro en este contexto será un estado más positivo que otra persona que no haya trabajado sobre su autoconcepto. Entonces, para mí, es fundamental trabajar porque para mí trabajar sobre la autoestima no digo que no sea importante, pero es como trabajar sobre sobre la consecuencia. Es como si tú tienes un constipado, vas al médico y le dices, bueno, te dice él, utilice este paquete de pañuelos. Digamos que está trabajando sobre la sintomatología, pero no sobre la causa. Entonces, si somos capaces de trabajar a un nivel profundo sobre todos estos paradigmas, porque al final se transforman estos en paradigmas todos, sobre estas creencias sumergidas que se ha hablado también mucho en la literatura de autoridad sobre este tema, pero hay que entender muy bien por qué y dónde está el eje de todo esto, si somos capaces de trabajar sobre ello, pues luego, evidentemente, esto no significa que no nos vayamos a sentir mal en ningún momento, ni que vayamos a perder nuestra... O sea, de repente ya tengo una confianza extrema y todo me va bien. No, eso es irreal y hay que quitárselo de la cabeza, ¿no? La felicidad absoluta es un estadio que sube y va a salir igual que todo lo es. Y hay que pasar por todo porque de todo enfiar un aprendizaje, de todo eso ya lo sabemos, ¿no? Pero bueno, hay como una especie de pensamiento mágico aún que hay que ir trabajando todavía que aparece, ¿no? Es que yo cuando consiga llegar aquí, ya está. Seré feliz o ya habré conseguido, sí. Exacto, ya no habrá más lejos. Así somos, sí. Así somos y, bueno, y nos pasa, ¿no? Y a veces hay que bajar a la tierra y hacer un ejercicio de conciencia y decir, ¿vale? Habré subido la siguiente meseta, pero la subida sigue, ¿no? Hay nuevos desafíos que afrontan. Ahora bien, si yo tengo un autoconcepto fuerte y me lo trabajo, porque como he dicho, en este eje que para mí es fundamental siempre volver a él, que es cuerpo-mente, espíritu y emoción y emoción, pues para mí todo eso es la rama de una salud, digamos, holística, ¿no? Una salud que engloba todos los factores. Pues al igual que cuidamos nuestro cuerpo, cuidamos nuestra mente, pues nuestras emociones hay que cuidarlas también, evidentemente. Todo forma parte de la salud. Entonces, es fundamental trabajarse sobre el autoconcepto para que luego la autoestima sea, digamos, un estado óptimo de autoestima sea una consecuencia en la vida. una consecuencia que evolucione naturalmente. ¿Cómo hacemos esto? Pues hay muchas formas, hay muchas técnicas y muchas formas que podemos hacer. Pero yo una cosa, una cosa que digo siempre, que es muy difícil porque al final nos movemos por nuestro entorno, nuestra visión de nuestro entorno cercano, etcétera, pero yo una cosa que recomiendo siempre es, por favor, no nos comparemos, no nos comparemos con los demás. ¿Por qué? Porque nuestra mente funciona por el sesgo negativo, ¿no? Quiero decir, esto en psicología lo vemos todos los días. ¿Y qué pasa? Que una vez más te hago una pregunta. Si tú te comparas con alguien, ¿lo haces en un sentido negativo o positivo? Normalmente lo solemos hacer en el sentido negativo, aunque lo ideal sería no compararse, pero si te comparas por lo menos que sea en un sentido positivo y salgas tú ganando, pero normalmente en general la gente tiende a compararse, no sé si estás de acuerdo, en un sentido negativo. Se compara para... Claro, claro. Sí, sí, sí. Y ahí está el problema del sesgo negativo, que es algo, digamos, que viene en un sentido ontológico, ¿no? Supervivencial por nuestros ancestros y todos los que quieras, ¿no? Que nos... siempre intentamos, pues, digamos, optimizarnos o ser mejores o tener un entorno más rico, más abundante, lo que sea, ¿no? Nuestros cerebros son un mecanismo de supervivencia y opera a todos esos niveles. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú te comparas por nuestros mecanismos biológicos naturales, siempre vamos a salir perdiendo. Siempre vamos a salir perdiendo porque, aunque sea mentira, porque muchas veces lo es, ¿no? Nos comparamos y dicen, no, es que esta persona es más feliz que yo o es, tiene más dinero que yo o es más capaz o tiene mejores amigos o mejor relación o... Y muchas veces no es real, simplemente es como un mecanismo que tenemos que además está saboteándonos diariamente y si nuestro trabajo fundamental es reganar o mejorar nuestro autoconcepto o trabajar sobre nuestra autoestima y al final, como resultado final, no nos va a hacer ningún favor. Nos estamos tirando piedras sobre nuestro propio tejado. Entonces, lo primero es intentar, que es algo muy complejo porque es un mecanismo casi automático, ¿no? Porque es algo que nuestra sociedad, nuestra sociedad nos ha llevado un poco a eso, ¿no? Ya desde el marco educacional los niños funcionan por comparativa, ¿no? Ya solo el sistema de notas ya dice, no, es que yo tengo más, yo tengo menos, y tal. Entonces, digamos que desarraigar eso de nosotros mismos es algo complejo. Es complicado, sí, porque la comparación yo creo que ha existido siempre, ¿no? Lo que pasa que es eso, ¿no? Que yo siempre le pregunto a mis pacientes, cuando te comparas con tal persona, ¿qué ganas? O sea, ¿qué beneficios obtienes de compararte? Porque como siempre suele ser para mal, pues te dicen ninguno, me siento peor, me siento menos. Es decir, el compararse para mal no tenemos ningún beneficio, pero aún así lo hacemos, ¿no? Bueno, como otras muchas conductas que hacemos que no nos benefician, pero las hacemos. Eso que tú dices es como automático, ¿no? A veces no... O esta persona es más atractiva, lo que tú dices tiene más amigos, tiene más dinero, pero es que hay que ver las circunstancias, como tú dices, de los seres humanos, cada uno es diferente a otro, entonces no necesariamente a lo mejor tú que te estás comparando con esa persona, tú en esas circunstancias no serías tan feliz en las circunstancias de la otra persona. Es decir, que a veces hay que tenerlo en cuenta todo, ¿no? A la hora de compararse o directamente no hacerlo, no compararse. Claro. Y si se hace, pues también procurar darle la vuelta y que sea en un sentido positivo. Exacto. si no podemos evitar el mecanismo porque tiene cierto componente automático que no se nos escapa de forma inevitable, por lo menos el primer paso siempre es trabajar sobre la conciencia, ¿no? Es bajarlo y decir, vale, lo estoy haciendo, ¿por qué? ¿Qué me está pasando? ¿Qué pasa en mi cuerpo? ¿Estoy sintiendo esto? Y empezar a desgranar un poco qué información nos da esto porque también nos va a dar mucha información de todas esas creencias, como comentábamos antes, de todo ese problema de autoconcepto que muchas veces está sumergido, no es consciente que viene, pues, de los muchos factores que siempre que trabajamos en psicología, como puede ser la influencia de los padres, el contagio social, la educacional, etc. Hay una multitud de factores ahí detrás que muchas veces no sabemos dónde está el origen de todo esto. Y por eso es bueno explorarlo y sobre todo empezar por lo básico que es bajarlo a la conciencia, por lo cual un alivio, pues eso, hay que escribir mucho siempre, ¿no? y volcar mucho ahí sobre nuestro estado interior porque a veces es una mare magnum que pensamos que es causa única y al final no, es multicausal y multifactorial, que es algo complejo. Pero bueno, hay que hacerlo. Si queremos seguir caminando y evolucionar hay que ponerse a ello. Entonces... Y Carlos, te quería preguntar, la gente esta que dice yo soy así, ¿no? Porque hay mucha gente que pues que como excusa, digamos, para no cambiar, ¿no? Dicen, no, es que yo soy así o yo siempre voy a ser así. ¿Qué nos dirías de esa afirmación? Pues esa es una pregunta muy buena porque es algo que yo me encuentro mucho y es algo que a mí personalmente, lo confieso, me da mucha rabia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque creo que hay un componente diferenciador entre lo que hablábamos de la autoestima y el autoconcepto y es que la palabra clave entre uno y otro es la acción, ¿no? Lo que hacemos. Porque la autoestima es una expresión emocional, pero muchas veces es excusa que justifica el no hacer cosas. Y esto es un problema porque genera un incirclo vicioso que impide la acción. Me explico. Si yo, por ejemplo, quiero adelgazar, tengo un problema de sobrepeso y quiero hacer deporte pero yo en mi autoconcepto pienso que a mí el deporte se me da fatal y me genera muchas emociones negativas, evidentemente, ¿no? Lo pienso eso y cada vez que afronte la tarea sentiré emociones negativas. Entonces, afrontaré la tarea, me sentiré mal, entonces dejaré de hacerlo y me apoyaré en eso porque no es que no es que sea malo, no se esté saboteando porque sí, sino porque quiere evitarnos daño y si nos sentimos mal y sobre todo una cosa fundamental y es que el cerebro por todos los medios necesarios va a intentar saltar a proteger nuestro autoconcepto, nuestros paradigmas. Si yo pienso y tengo arraigado porque he aprendido que, por mis padres, por lo que sea, que se me da mal el deporte y he sobrevivido hasta aire, o sea, no me ha ido mal, he sobrevivido. Entonces, si yo pienso esto, el cerebro va a proteger eso como sea y te va a generar millones de emociones negativas. Entonces, basarse en la emoción para no acometer una tarea desde mi punto de vista es un error porque evidentemente el cuerpo es sabio y nos da señales para muchas cosas que son dañinas para nosotros, pero en lo que es el aspecto emocional muchas veces es un sabotaje absoluto que va a ir en contra de nosotros porque ¿qué significa que se te dé mal el deporte? ¿Qué significa? ¿Cuál es la expectativa? Aquí está otra palabra clave, ¿cuál es tu expectativa? Entonces, claro, hay mucha gente que se escuda en eso y dice yo soy así. ¿Por qué? Porque eso les exime la responsabilidad. Es un mecanismo para evitar las emociones negativas asociadas a la tarea y así también evitar de forma racional que justifica su emoción negativa el evidentemente no acometer la tarea. O sea, que al final es un círculo vicioso que no solo eso sino que además va a ir retroalimentándose de forma negativa porque cada vez se van a ir sintiendo peor porque no van a cometer la tarea. Van a hacerlo y luego se van a sabotear no lo van a hacer bien luego se van a sentir mal por no hacerlo y así sucesivamente en un círculo que se va haciendo cada vez más grande entonces para salir de ahí hay que cambiar de disco. Pues nada, Carlos, ¿algo más que quieras comentar? ¿Qué quieras añadir importante antes de terminar? Sí, lo último que quiero añadir es como dar una pequeña seña de cómo se podía trabajar esto así un poco una pequeña técnica para trabajarlo y es por ejemplo a la hora de trabajar sobre nuestro autoconcepto todos hemos leído sobre temas de afirmaciones y todo este tema que no digo que no sea importante pero hay más cosas. Por ejemplo, retomando este ejemplo ya que lo hemos utilizado el tema del que quiere hacer deporte para perder peso. Si tú te consideras una persona que no es apta para el deporte una forma fundamental de trabajar esto es mediante modelar a una persona que tú consideras ideal en este sentido un buen deportista entonces coges desde tu perspectiva todo esto 100% subjetivo coges a esta persona que es buen deportista y te haces una lista de todas esas cualidades que crees que tiene que lo hace un buen deportista entonces luego a nivel micro cuando tengas todas esas características apuntadas elige pequeñas acciones que puedas asumir y que no te causen un esto desabsoluto que te hagan sentir que te acercan a ese modelo y así de forma progresiva te vas acercando y vas rompiendo un poco el patrón que te ha dejado este círculo atrapado o atrapada que no te permite adoptar nuevas conductas y es una forma muy buena para empezar a romper esas cosas y ponerte como mini objetivos para llegar un poco a parecerte a ese deportista o llegar al objetivo final que es pues eso asemejarte a él de alguna manera no ponerte metas inalcanzables ni objetivos surrealistas sino micro objetivos que puedas ir alcanzando y eso pues es una buena técnica que es una buena técnica para empezar a hacer alguien que vea este vídeo y que no la conociera pues me parece una técnica muy chula más que una técnica pues un consejo sí una sugerencia de cómo acercar cómo poder ir consiguiendo porque también es importante hablar de la autoestima el tema de tener expectativas y objetivos realistas porque si no los conseguimos también podemos puede hacerme ella nuestra autoestima claro pues Carlos muchísimas gracias por estar con nosotros de nuevo te lo agradezco y espero que si en algún momento te volvemos a necesitar para otro tema pues estés estés ahí con nosotros claro y bueno recordaros que Carlos Izquierdo es psicólogo valenciano con formación en psicoterapia gestal y terapias de tercera generación como la terapia cognitiva basada en el mindfulness actualmente desarrolla su actividad profesional en la rama de la formación y asesoría formando y ayudando a profesionales empresas y emprendedores de diversos sectores a mejorar su rendimiento y habilidades pues lo dicho Carlos muchísimas gracias y esperamos verte pronto lo has explicado súper bien y ha quedado súper claro gracias gracias